Hola. Hola. Me llamo Rafael, ¿cómo te llamas? Me llamo Loli, mucho gusto. Amigos de hoy día, qué gusto saludar a Osvaldo Benavides, este excelente actor que todos queremos. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido esta gran, gran experiencia de ser parte de la suerte de Loli, siendo uno de sus personajes principales? Fue un placer trabajar en esta serie. Disfruté mucho mi tiempo en Miami, los meses que estuve por allá. Disfruté mucho trabajar por primera vez con Telemundo, que tienen una atención al detalle y tienen una idea muy clara de lo que quieren hacer. Y contento porque supongo que ahora la serie irá a otros lugares para todas las demás personas que en redes sociales quieren verla, pues supongo que eventualmente llegará no sé cómo. Pero esta noche es la gran final. ¿Qué te dejó a ti este personaje de Rafael Contreras? Pues más que el personaje, mira, yo desde el lado de actor disfruté mucho poder de pronto estar haciendo cosas muy fársicas, de pronto irse al otro extremo del melodrama, cosas muy serias y profundas. Eso para mí es un gozo. Y además que nos hayan dejado jugar tanto, que pudimos aportarle a los personajes, aportarle a los diálogos, improvisar en las escenas, hace que mi trabajo sea mucho más disfrutable. Y yo quiero que me digas si estás contento con el final o si hay algo que nos puedas como adelantar para que, pues digo, la gente no se quede con las ganas. No, pues todos sabemos para dónde va esto, hombre. Todos sabemos para dónde va. No les voy a decir lo que ya sabemos. La cosa es ver cómo sucede, cómo estás. Ya sé, te quedas con una. Con alguien me va a quedar o no. O a lo mejor todos aprendemos a ser solteros y ser felices. A lo mejor es eso, puede ser. No sé, miren, seamos pacientes y ya lo vamos a ver. Lo que sí les prometo es que van a terminar con lágrimas y con sonrisas. Yo te invito a que tú le digas a la raza que se quede pegadita esta noche para que no se pierdan el último capítulo. Yo sé que lo van a ver porque están enganchadísimos y enganchadísimas. Les va a gustar. Se van a, de verdad, el final va a ser muy satisfactorio porque así está hecho, así lo pensamos y así lo vivimos cuando lo hicimos. Mira, no quise poner esto frente a don Rogelio porque ya bastante doloroso ha sido saber la traición de su hijo, ¿no? Todos salimos ganando. Rafael también hizo su parte. Al final fue una buena. Ahí tienen Osvaldo Benavides. Compañeros de hoy día, no se pierdan esta noche la suerte de Loli. Yo creo que tendremos ese sabor agridulce en el final de esta serie que no se puede perder hoy en su gran final lunes a las 9, 8 centro, obviamente por Telemundo. Son personajes que nos han atrapado, que nos han hecho reír mucho y es una historia muy bonita. Así es, Adita. Como dijiste, agridulce porque, bueno, ya está ahí la advertencia. Risas pero también lágrimas después de este gran final. No. 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 No.